Desde el 2007, la supuesta construcción de un complejo turístico sacó a varias familias de una parte de Isla Tazajera, quienes llevaban más de 15 años de comercializar en ese lugar. Luego de 7 años, los habitantes resienten la falta de turismo y comercio en un lugar tan impresionante como Isla Tazajera. Nosotros somos nativos de acá, tenemos 50 años de vivir aquí. Pero vienen los hombres, los grandes, y nos sacaron a pura fuerza. Nosotros somos nativos de aquí. Todas las guerras las vivimos aquí, todos los sufrimientos de la guerra las pasamos aquí, nosotros soportamos todo lo de la guerra aquí, sufrimos por todo lo que tenemos ahorita. Vinieron estos hombres después, sacamos a pura fuerza. 8 años nos sacaron de ahí, como otros. Diciendo que ellos eran los dueños, que nos sacaban porque eran dueños de las propias. Nosotros vimos cuando estaban las escrituras o los derechos que le acreditaban a ellos que eran dueños. Ahorita la pared, si la pared usted la va a ver en frente, que la arbolera es mi aboneta en frente, pero usted va a la del mar. A la de atrás le vienen pegando a toda la arbolera. Y nada de cultivo. Solamente talar y limpiar. ¿Por qué? Porque como ya tienen el proyecto ellos. Don Tony lo falló a nosotros, porque cuando nosotros hicimos el trato, él dijo que los iba a dar una escritura legal, o sea, ya legalizada, ya hay una catástrofe, ¿qué dicen? Entonces dijo él, entonces si no quieren, dijo, que afectarse ustedes, yo voy a echar el muro siempre, dijo. Entonces, ¿cómo lejemos nosotros? Entonces, ¿cómo vamos a vender si las lanches se van a romper al llegar al muro? Entonces dijo él, hagamos una cosa, dijo él, porque yo voy a echar el muro, ya compré lo que es todo lo de allí, de Tazajera para allá, lo que es la playa, dijo. Entonces, pero nunca él se acercó a nosotros a decirles, mire, las vamos a sacar de aquí, pero no, él nunca ha llegado. Pero sí hubieron esas, de las que dijeron que los iban a sacar de allí.